¡Suscríbete al canal! 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 De tus pies. ¿Estás listo? ¡Daritos! En tres. Este es un práctico, así que asegúrate de que es correcta. Ok, uno, dos, dos, tres. ¡Es un buen tiempo! ¿Eso es? Vamos a hacer muy bien. Ok, vamos a hacer muy bien. ¡Un, dos, tres! ¡Es un buen tiempo! El espíritu, el poder, la integridad. Más que eso, fue todo lo que me trajo de las artes marciales, que me ayudó a ganar el personaje, mi integridad, mi fuerza, mi espiritual. El liderazgo de Jason no tiene nada que ver con su habilidad, sino con todo lo interno, espiritual, de las artes marciales. ¿Y el estilo de su libre? Y sigue haciendo hasta ahora. Vamos a comprar un nuevo público. Sí, vamos a comprar un nuevo público, porque sigue la gente, quiere hacer preguntas. Tenemos un micrófono acá. Y vamos a empezar. Eso sí, le vamos a hacer algo, ¿ok? ¿Por qué llamas? Porque no, estás muy gordo. ¿Cuándo fue tu serie favorita de mis formas? ¡Qué bendita! ¡Qué bendita! ¡Qué bendita! ¡Qué bendita! ¿Por qué llamas? ¡Por qué llamas! ¡Por qué llamas! ¡Por qué llamas! ¡Vamos! 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 de Guadalos, el original Yellow Ridge. Lo que debería ser, no es si fueras un líder como yo, sino si fueras un líder mejor, algo que creas. Bueno, para mí sería mejor que sea algo mejor de lo que tú crees. Otra pregunta, acá, acá. A ver, primero, cuando estás grabando el episodio de Forever Red, ¿cómo te sentiste? Y ya sabemos que tuviste una aparición en Pismodford. Si te llaman para poder hacer una serie de Power Red, ¿lo harías como completo, como un líder o un mentor? Claro que sí, me llaman, y está súper bien hecho, bien escritado, y tengo el tiempo para eso. Lo hago. Bien, tenemos otra más. De nada. ¿Qué se sintió, este, en el capítulo, donde todos, por favor, se unen? It was incredible. I had a great time doing it. And I think it's probably one of her most famous episodes ever. Increíble. La verdad es que era uno de los mejores episodios de toda la vida. Lo le vi. Hola Jason. ¿Qué piensas de las nuevas generaciones de los Rangers? Ya que yo desde niño siempre fui fan tuyo, y ahora que tengo mi hija, quiero que también seas una fan of Rangers. Quiero que ella crezca un juez sueca, de conocer a alguien como tú, como lo estoy haciendo en este momento. Pero, le agradezco muchísimo que le venga al Ecuador, que me ha venido, y para que nos podamos presentar un gran sueño, y a todos los días. Muchísimas gracias. Gracias. Te amo. Pero, cuando los padres tienen un trabajo que tienen un trabajo para enseñarte a tus hijos lo que no es lo que no es lo que es lo que es. Lo que no es lo que es lo que es el malo. Lo que es lo que es lo que hay y lo que no es lo que es. Y tener un poder, que muchas de truas son los padres que compartan con los niños que han oído con sus hijos. Es increíble. Es un honor. es un honor para mí ver tantas generaciones que ahora tienen sus hijos comparten lo que ellos vieron escrito que era y les enseñan a sus hijos gracias hola, hola Ileso gracias por ser Power Rangers creo que para todos un buen gusto de estar acá creo que algo nos damos con alta de la felicidad que crecimos contigo y cuéntame cómo fue ese cambio de ser Red Ranger a tener el Gold Ranger Power Jensen fue nunca derrotado como Red Ranger él era un hombre difícil pero el Gold Ranger es el más poderoso ranger que nunca hicieron y eso es porque ellos sacaron su poder de tres poder rangers y colocaron en él como uno así que Triforio era tres rangers y ellos colocaron todo ese poder en un hombre así que fue una gran diferencia pero el personaje todavía que fue un hombre y que fue un hombre 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 bueno Jason como Ranger Rojo nunca fue derrotado ¿no? y para crear para el Ranger Diego con Dorado tuvieron que ganar los poderes de tres Rangers más y ponerlos en uno en uno solo entonces cuando fue así permití que Jason como personaje se divierta un poco más it was a lot of fun I let him be a little more aloof and it wasn't until the Gold Ranger where they hinted at finally letting Jason have girlfriend y bueno de hecho tuviese que divierta un poco más fue más divertida y fue hasta que Jason el personaje de Jason sea el rey de negro colorado y los escritores permitieron que él tenga una mujer the Blue Ranger had like eight girlfriends Billy had a girlfriend the smart guy it was el rey era azul y tenía como ocho novias y era el cerebrito mientras tenía Jason y exact the Black Ranger was always talking to the girls y Black el rey de negro siempre estaba cometeando y orando a las chicas y todo mi como chicas y el rey de negro I was just a warrior I never got a girlfriend y yo como rey de negro que era un guerrero nunca tuvo novio pero as the Gold Ranger finally I got to talk to Emily we didn't I just got to walk off down the beach with my arm around entonces como el el rey de negro por fin pude ir a hablar y conversar con Emily no 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 I should have been the smart man hubiera sido mejor inteligente basura no se convirtieron no i watch a lot of people come and go as a prayer ready i've seen people live i've seen them run back to life and i've seen them i've seen them pass on so i think what i value the most now is my time with family loved ones and and i certainly pray much more much more well ahora le da valor a muchas más cosas como para mí ove mucha gente ir mucha gente venir mucha gente morir mucha gente volver a la vida eeeh entonces esta experiencia valora muchísimo más el tiempo que pasa con su familia y con sus amigos entonces el que usted también lo 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 and i think we're 18 20 25 we're 9 5 death isn't something that we really think of but heart accidents heart accidents these things happen all the time everywhere and age is irrelevant and it comes so no matter what age you want don't take for granted your time with your loved ones with your family with your friends with your neighbors spend that time and appreciate it truly because you never know when uh when you're talking about it's not your car it's not your gold jewelry nobody cares about the two things that last are your name and your reputation there's two things that quedan aquí cuando no parten y no tiene nada que ver con el dinero no tiene nada que ver con la joyería fina que tengas nada de tener de valor económico sino es tu nombre y la reputación que hay de con no ¡Aplausos! ¿Qué es la escena más emocionante que hayas grabado en todos tus seguidores favoritos? ¿Vas a ser una larga? ¿Están listos? ¡No, sí! ¡La vuelta! ¡La vuelta! Una de mis escenas favoritas fue cuando Walter tenía una escena favorita fue cuando Walter, exacto, tenía una araña dentro de la cueva, en el otro. Entonces, este fue un live fighter, más grande como mi mano, era una tarantula, era enorme. Era una tarantula de verdad, viva, en el porte de la mano, peluda, en el hombro. Entonces, el que manipulaba a la araña del encargado, fue el mío, Walter, y nos enseñó la araña, nos hizo pasar tiempos, y lo veíamos como una noche. Entonces, el manipulador que cuidaba hasta la altura dijo, bueno, le hemos alimentado, le dijo, como ocho o nueve carachas en la mañana, ha estado alimentada, ha estado alimentada, cuidadista, está llena, solamente, este pila, si es que, él ataca cuando levanta las dos papas delanteras. Entonces, en la escena hay una primera acción y una segunda acción. La primera acción, la primera acción, era estar parados en el pasillo de la escuela, la inusual. Entonces, el director le dice, congelados, y lo congelamos. Entonces, el manipulador de la araña pone a la araña en el hombro de Walter. Entonces, el manipulador de la araña se va, y el director va a llamar a la segunda acción. Entonces, el manipulador de la araña se va, y el director va a llamar a la segunda acción. Entonces, la araña está abriendo para el otro lado, cuando escucha el grito, se da la vuelta de frente a la cara del sac, y suben las dos patas delanteras. Y yo, de repente, dijeron que eso era malo. Y yo, de repente, dijeron que eso era malo, y subir las dos patas significaba ataque. Entonces, de repente, como un ninja, viene un espiral en el hombro, y se va a llamar a la segunda acción. Y de la nada, como un ninja, llega el que va a llamar a la araña, y le saca la araña del hombro, y se la lleva al centro. Entonces, cuando vean esa escena, sepan que es la siguiente escena con una araña de mentira de hule, puesta en la negro. Pero Walter, en el hombro, decidimos que nos guste, y Walter trae la casa de nuestra casa, y se llamó el espiral Homie. Y Homie vivió en un acuario en nuestra casa por años. Entonces, a Walter le gustó contar a la raya que se la llevaron a casa, la adoptaron, le pusieron el nombre Homie, y vivió con ellos en un acuario por años. Así que ese es uno de mis momentos más divertidos. Entonces, esa es una de mis amigas, la más divertida de que el ser. Muy linda, porque tenemos una pregunta más. Una pregunta más. En el recadero. Nada así. Definitivamente, me encanta la lucha en el hombro. Bueno, de antemano, una vez más agradecerte por ser parte de nuestra infancia, por ser ese líder innato. Entre nuestra infancia, nos hace mucha falta. Entonces, tenemos carencia de padres, de líderes. Y creo que eso, aunque no parezca, suple bastante eso. Una vez más, muchas gracias por ser ese líder. Y ayudar a formar, de cierta manera, nuestro carácter en la actualidad. ¿Sí? Mi pregunta sería... Un segundito que le... Bueno, aquí. Y plaza. Gracias. Yo desde los ocho años, por el Red Ranger, aprendí artes marciales. Y siempre competía con los abusivos. Todavía lo hago. En la primera profesional, me gustaría saber desde los cuantos años, tú aprendías o sabías ni artes marciales. Es increíble lo que acabas de decir. En realidad, es un misterio un poco de obra. Esa es la idea del Red Ranger rojo. En realidad, pelear con los bullies. En realidad, pelear con los bullies. Y poder ayudar a todas las personas que estaban en su parte de él. I was five years old when I started artes marciales. Been at it, baby. Forty-two years now. Y ahora, como cuarenta y dos años. Los cinemas au. But ů cons пар helps. ���. T . No-res un lugar, como fuerza. La habilidad. Nooks. Nooks. Yaoks. Ya Cooper. No hay lugar donde se une como la habilidad y el amor combinadas tengan un mismo mundo. Así que recuerden eso, la habilidad y el amor cuando encuentren un extraño. Muchas gracias.